Hablamos con el entrador de la Alcoyano, Vicente Parras. Vaya partido hoy aquí en Enrico Pérez ante un rival importante y donde han acabado pidiendo la hora casi. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hemos sabido, sobre todo en esa segunda parte, darle la vuelta un poco a la situación. Hemos conseguido un poquito plasmar mejor la idea que llevábamos y hemos conseguido alejarles de nuestra área y generar alguna situación más cerca de la área de ellos. Un rival en el que venían diciendo que habían marcado tres goles a la Nucía, que estaban en un momento sus delanteros, pero que prácticamente no han chutado a puerta a salvo un par de ocasiones. Yo creo que sí. Creo que hemos hecho un gran trabajo defensivo. Por el momento hemos tenido que defender más metidos en nuestra área de lo que nos gustaba, sobre todo en la primera parte. Pero luego en la segunda parte hemos sabido corregirlo y hemos sabido cambiarlo, adelantar bastante metros a presión y ser más efectivos en la presión. Yo creo que esa parte la hemos hecho muy bien. La lástima es, pues, con todas las bajas también que arrastramos, por no haber tenido alguna opción un poquito más cerca de la área de arriba. ¿Volvéis a conseguir tener la puerta a cero? ¿Importante, Damián? Muy importante y además no en cualquier plaza, ¿no? Porque vienes aquí, te sacan un 11 titular plagado de jugadorazo, luego te hacen los cambios y todo lo que entra también. Son jugadores muy importantes y yo creo que nosotros una vez más hemos demostrado que con humildad y con trabajo y colaboración y trabajo en equipo somos capaces de competir en cualquier cambio. Otra vez habéis conseguido desactivar un poco la copa, olvidar, estamos pensando creo que todos, menos los que tienen que pensar, y otra vez lo has conseguido, ¿no? Habían competido espectacular. Sí, eso habla muy bien de nosotros, de nuestros jugadores, ¿no? Porque no es nada fácil, alrededor nuestro se ha movido, bueno, es normal también, una gran ilusión, todo el mundo nos habla del partido de Madrid y había que salir hoy y competir en un escenario como este, ¿no? Yo creo que hemos sabido cambiar ese chip a nivel psicológico y hemos vuelto a ser muy competitivos. Diakite, Pablo y Juli, por lo menos han tenido minutos, ¿también buena noticia? Sí, sí, porque ya los vamos recuperando, la verdad es que al final sacamos también un 11 titular muy condicionado por las fases de recuperación e intentando que en esas recuperaciones no vuelvan a recaer los jugadores y hay, y sinceramente les hemos dado más minutos de los que en un principio esperábamos darles, pero creo que era necesario y creo que la aportación de Diakite y de Pablo ha sido muy buena y luego Juli es un jugador muy importante que tenemos que ir recuperando. ¿Pero te vas contento en términos generales? Me voy satisfecho por el escenario, por el rival que teníamos enfrente, por el presupuesto que hay enfrente, por el objetivo que hay enfrente y nosotros con nuestras armas, con nuestra forma de hacer las cosas, hemos competido. Desde ese punto de vista me voy satisfecho, nosotros queremos ganar siempre, esa es la realidad, pero me voy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y con la personalidad que hemos tenido en la segunda parte. Oye, ahora el Madrid, ahora ya sí que se puede hablar tranquilamente, ¿no? Sí, sí, ahora ya podéis hablar del Madrid, ahora ya os llevamos toda la semana con el Madrid, ahora ya vamos a disfrutar estos tres días hasta que venga Madrid, vamos a descansar esta tarde, a partir de mañana a preparar ese partido en nuestra casa y dentro de disfrutarlo pues intentar ser los más competitivos que podamos ser. Muchas gracias. Gracias a vosotros.